¡Hola! Estoy de regreso. Miss Cintia y Miss Lisette te saludan. Nosotras somos Mad Girls. Una vez más te damos la bienvenida a la semana número 30. Hoy día vamos a revisar la situación número 2 de la actividad del día 3 para el quinto grado de secundaria, situación 2. Organizamos datos en tablas de frecuencias y los representamos mediante gráficos estadísticos. Te invitamos, por favor, suscríbete a nuestro canal. A mi amiga la encuentras como Miss Lisette. Suscríbete a su canal dando clic en la campanita. Y a mí me encuentras como Cintia Quiroz. Dale like, por favor, a este video. Si te gusta, dale like y suscríbete a mi canal. Situación 2. Tomando como referencia la pregunta de la encuesta relacionada con la variable tipo de ejercicio físico y las edades de la situación anterior, Alexis elabora la siguiente tabla de frecuencias. Observa aquí. Esta es su tabla de frecuencias y te dan información que no está completa. Por acá tenemos, mira, ve, los intervalos de clase que corresponden a la variable edad. Muy bien, aquí están. Te piden hacer lo siguiente. Se solicita ayudar a Alexis a completar los datos que faltan en esta tabla. Luego representar gráficamente la información y realizar su interpretación. Entonces, fácilmente vamos a completar esta tabla. Mira, nosotros tenemos de la variable edad, tenemos la frecuencia absoluta, sí, tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Esa información nosotros ya tenemos. Así que simplemente vamos a copiar esa información aquí mismo. Ahí está. Sí, eso lo hemos visto en la situación número 1 cuando hemos construido nuestra tabla. Entonces, hemos completado la información porque ya la hemos tenido. Nos vamos a concentrar ahora, sí, en la variable tipo de ejercicio físico que consigna tres alternativas. Velocidad, resistencia y flexibilidad. Ok. Entonces, observa aquí. Me dice que en el intervalo de 6 a menos de 8 de esta variable edad, en total hubieron 4 estudiantes. Sí, 4 estudiantes corresponden a ese intervalo de edad. De esos 4, 2 ya marcaron que realizan resistencia como parte del ejercicio físico y 1, flexibilidad. Entonces, para completar estos 4 estudiantes, yo tengo que sumar, sí, esta frecuencia absoluta más esta cantidad más este y me debe dar ¿cuánto? 4. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual aquí? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto lo completo? ¿Con qué número? Muy bien, con 1. Es decir, un solo estudiante marcó que hacía velocidad como parte del ejercicio físico y que corresponde a este intervalo de edad. De esa forma voy a ir completando. Aquí, observa, en este intervalo de 8 a menos de 10, hubieron 7 estudiantes. Acá hay 3, acá hay 2, 5. ¿Cuánto falta? 2. De esa forma voy completando de esta misma manera. Aquí, en este intervalo de clase, hubieron 8 estudiantes. Sí, corresponden a 8 estudiantes. Pero ya tengo aquí 3 y 2, 5. ¿Cuánto me falta? 3. Muy bien. Y de la misma forma completo. Aquí son 9, tengo 4 más 2, 6. ¿Cuánto me falta? 3. Acá son 7. 7. Acá tengo 1, acá tengo 3, serían 4. ¿Cuánto me falta? 3. Excelente. Muy bien. Me estás haciendo muy bien. Acá, finalmente, tengo 5 estudiantes en el último intervalo. Acá tengo 2. Oh, profesor, ¿y cómo puedo hacer aquí? No te preocupes. Acá puedo completar porque yo tengo, mira, tengo el total de las frecuencias absolutas de velocidad. Si acá son 13, el total es 13, simplemente voy a contar. Mira, 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. Más 1, 11. Para 13, ¿cuánto falta? 2. 2 estudiantes. Muy bien. Entonces, si acá hay 2, si acá hay 2 y en total eran 5 en este intervalo de clase, ¿con cuánto completo? Con la unidad, que sumando aquí me tiene que dar 12. Verifiquemos. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Más 2, 8. 8 y 3, 11. Y 1, 12. Ahí está. Excelente. Ya tengo aquí las frecuencias absolutas para cada una de las clases de esta variable, tipo de ejercicio físico. Ahora voy a encontrar, ¿qué cosa? Las frecuencias, perdón, la frecuencia relativa. ¿Cómo encontraba la frecuencia relativa, recuerdas? Muy bien. Dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número de elementos. Aquí, solamente de esta clase, entre el número de elementos. Entonces, 1 entre 13. Uy, ya, por ahí salió rapidito. 0,08. 8 centésimos es aquí. 1 entre 13. 3 entre 13. 3 entre 13. Aquí tenemos la misma cantidad. 1 entre 13 es 0,08. 2 entre 13 es 0,15. Estoy entonces encontrando esta columnita que corresponde a las frecuencias relativas. Y acá tengo la frecuencia relativa porcentual. Multiplicaba cada frecuencia relativa por 100. Y aquí tienes el resultado. Ahí está. Por 100% cada una de las frecuencias relativas y finalmente obtienes el 100%. Al sumar todas las frecuencias relativas, me debe dar la unidad. Y al sumar todas las frecuencias relativas porcentuales, me debe dar el 100%. De la misma forma voy a trabajar para la clase resistencia y para la clase flexibilidad, dividiendo cada frecuencia absoluta entre la cantidad de elementos. ¿Sí? En este caso, solamente de esta clase de resistencia. Comienzo entonces. De esa forma, te das cuenta, estoy aquí dividiendo al sumarme de la unidad y multiplico por 100 para encontrar las frecuencias relativas porcentuales. Muy bien, vamos con la tercera clase de la variable tipo de ejercicio físico. Ahí está. Estoy... ¿Qué cosa estoy haciendo aquí? Estoy dividiendo cada frecuencia absoluta entre la cantidad de elementos. 1 entre 12, 0,08. 2 entre 12, 0,17. Y así, te invito por favor a que verifiques esta información. No recuerdo en cuál por aquí salió el 99%. 99% por lo que hay un margen de error aquí, ¿no? Es acá 0,13333 indeterminadamente, pero al aproximar es 13%, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un cierto margen de error, pero se ha colocado el 100%. Sale el 99% en realidad. Muy bien. Para encontrar la frecuencia relativa porcentual, multiplico cada frecuencia relativa por 100%. Y obtenemos allí los porcentajes. Que al sumar me da el 100%. ¿Qué hemos realizado en este momento? Hemos completado la tabla que a Alexis le faltó completar. Ya le ayudamos a completar esta tabla. A continuación, me piden que represente gráficamente la información y que raíz de su interpretación. Pero aquí hay dos variables, la variable edad y la variable tipo de ejercicio físico. En un primer momento, estuve motivada a realizar un histograma. Sin embargo, me apoyé en Excel y Excel me arrojaba solamente un gráfico de barras. Mira, yo te voy a enseñar lo que he realizado y después también te voy a mostrar lo que Excel me recomienda realizar cuando yo lleno esta información. Muy bien. A ver. Ahí está. Voy a representar gráficamente la información. Yo ya completé este cuadro. ¿Sí? Yo ya completé. Ahora voy a elaborar un gráfico de barras en este caso. Para elaborar el gráfico de barras, se debe tomar en cuenta como ejes las variables de estudio, edad y tipo de ejercicio físico y su frecuencia absoluta. En un momento, ahorita, dame un minuto. Voy a corregir aquí. Muy bien. Empecemos ahora a construir nuestro gráfico de barras. Recuerda que para elaborar este gráfico he considerado como ejes las variables de estudio edad en el eje de las abscisas junto con el tipo de ejercicio físico y en el eje de las ordenadas la frecuencia absoluta. Veamos cómo lo he planteado. Mira, observa aquí mis dos ejes, el eje de las abscisas. Aquí he considerado los intervalos. Digamos, en realidad, como estoy trabajando con gráfico de barras, simplemente he mencionado acá estos intervalos. De 6 a menos de 8, de 8 a menos de 10, de 10 a menos de 12, de 12 a menos de 14 y así he numerado cada intervalo de clase. Muy bien. Por este lado encontramos aquí, por acá te voy a mostrar la cantidad de estudiantes que viene a ser la frecuencia, ¿sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta. Pero aquí, observa, también he considerado el tipo de ejercicio físico y este a su vez tiene tres clases. Velocidad, por acá, velocidad, resistencia y flexibilidad. ¿Sí? Entonces, muy bien. Como cada clase de esta variable tipo de ejercicio tiene su frecuencia absoluta, entonces voy a, me voy a concentrar en esto, ¿sí? Observa bien. Vamos de 6 a 8, de 6 a menos de 8. Observa aquí el intervalo de clase. De 6 a menos de 8 en velocidad hay un estudiante. ¿Sí? Un estudiante. Ahí está, un estudiante. No te olvides de consignar el título para cada una de tus gráficas. Incluso aquí me faltó colocar el título de la tabla, pero yo estoy segura que tú sí lo vas a realizar completo. Estudiantes que participaron en la encuesta según la edad y tipo de ejercicio físico. Este será mi gráfico que corresponde a estudiantes que participaron en la encuesta según la edad y tipo de ejercicio físico. No te olvides de consignar ese título. Muy bien. Entonces, un estudiante mencionó de que practicaba velocidad como ejercicio físico, como tipo de ejercicio físico físico. Uno solo. Aquí está. Dos que practicaron resistencia de color verde. ¿Sí? Dos levantó la barrita. Y uno flexibilidad. Uno flexibilidad. De esta manera, si tú sumas uno más dos tres más uno cuatro, queda la frecuencia absoluta de esta clase. ¿Sí? De esta primera clase, de este primer intervalo de edad. De la misma forma, de 8 a menos de 10. De 8 a menos de 10, tengo 3 en velocidad. Levanta la barrita en 3. Tengo 2 en resistencia. ¿Sí? 2 en resistencia y 2 en flexibilidad. ¿Ya? De esa forma y de la misma manera, realizo el procedimiento para encontrar o para construir las barritas de acuerdo a cada una de las frecuencias absolutas de las marcas, perdón, de las clases de esta variable, tipo de ejercicio físico. Yo creo que ya me entendiste la idea, ¿no? Yo sé que tú ya lo entendiste. ¿Por qué lo he hecho así? Te voy a mostrar a continuación una diapositiva con un pantallazo en Excel, ¿ya? Para que tú veas cómo es que este programa me recomienda utilizar este gráfico de barras. Observa, ahí estoy completando la última, la última, el último intervalo de clase para edad, que es de 16 a menos de 18, o mejor dicho, acá debería ser de 16 a 18, ¿verdad? Porque el último es cerrado. De esta manera estoy completando, mira, todas las barritas se levantan en esa cantidad. Para la última, para el último intervalo de clase, 2 corresponden, 2 corresponden a velocidad, 2 a resistencia y 1 a flexibilidad. 2, 2 y 1. Muy bien. De esta forma, he construido mi gráfico de barras, donde he consignado en el eje de las, digamos, en el eje de las abscisas, la edad en años, ¿sí? Pero a su vez también he considerado la variable, tipo de ejercicio físico que tiene 3 clases, velocidad, resistencia y flexibilidad. Aquí podemos, sí, terminar con una interpretación sencilla nada más, que de los 40 estudiantes encuestados, mira, 9 tienen edades de 12 a menos de 14 años. De esos 9 estudiantes, 3 practican, ¿sí? A ver, de esos 9 estudiantes, perdón, por acá, acá, mira, a ver, vuelvo a repetir. De los 40 estudiantes encuestados, 9 tienen edades de 12 a menos de 14. 9, a ver, 3 más 4, 7, más 2, 9. 9 estudiantes se encuentran en este intervalo de edad, de 12 a menos de 14. De esos 9 estudiantes, 3 practican velocidad, 4 practican resistencia y solo 2 practican flexibilidad. Veamos una interpretación más, que tú puedes aquí realizar muchas más. De los 40 encuestados, 4 tienen edades de 6 a menos de 8 años. 1 más 2, 3 más 1, 4. De esos 4, 1 solo practica velocidad, 2 practican resistencia y el último estudiante practica flexibilidad. De esa forma, queridos jóvenes, señoritas, estamos construyendo, mira, el gráfico de barras y además dando una pequeña interpretación. Yo te invito a realizar más interpretaciones porque aquí tú puedes sacar muchas más. Ahora te presento a continuación, te muestro lo que Excel me brinda. Representación gráfica según la recomendación de Excel que he consignado en estas celdas. La edad y he consignado velocidad, resistencia y flexibilidad, consignando aquí sus frecuencias absolutas para cada uno. Y me arroja, mira, perdón, me arroja varios tipos. Mira, varios tipos. Acá tenemos barras anidadas, por acá tenemos barras juntitas, por acá barras separadas. Entonces yo te invito a que tú puedas descubrir a través del Excel muchos más gráficos, muchos más gráficos, ¿sí? Esa es mi recomendación. Puedes tomar cualquiera de ellos o el anterior que yo te he mostrado. Muy bien, esto ha sido todo con respecto a la situación número 2. Yo te invito a suscribirte a mi canal, Cintia Quiroz, y encuentras a mi amiga como Miss Lisset. ¡Mis de bendiciones! ¡Cuídate!